El canto que escuchas de fondo es el canto del último macho de la especie de pájaro O-O. El último avistamiento del ave fue en 1985 y fue escuchado por última vez en 1987. Este canto lo hacía el ave para cortejar con la hembra. Era un dueto en donde el macho cantaba y la hembra le respondía. Si se fijan bien, hay pequeños espacios de silencio en el canto del ave. Esto es porque en esas partes es donde debe cantar la hembra, pero lamentablemente esa hembra nunca le contestaría. Este canto fue la despedida de otra especie más que se despide del mundo, de una forma muy triste, porque era el único en el mundo. Estaba solo, esperando una respuesta que nunca llegaría. El moho bracatus o pájaro O-O era un ave que pertenecía al género extinto de los O-Os. En la familia ya extinta de los Mo-O-Idae, en las islas de Hawái, medía alrededor de 20 centímetros. Tenía un pico afilado, puesto que se alimentaba de néctar. Comía además pequeños invertebrados y frutas. El pájaro O-O era un ave endémica de los bosques subtropicales de la isla de Hawái. En los principios del siglo XX, la población de esta especie comenzó a decaer debido a la introducción de especies invasoras que no pertenecían a la isla, como la rata polinesia, el cerdo doméstico y los mosquitos que le transmitían enfermedades. Otro de los factores que aceleró la extinción de la especie fue la destrucción de su hábitat. Pero el golpe final para su extinción fue debido a la llegada de dos huracanes con 10 años de diferencia. Estos destruyeron muchos árboles viejos con cavidades donde anidaban y el segundo no permitió el crecimiento de los árboles. Además, los mosquitos obligaron a desplazar a las aves a un lugar más alto, donde la corteza de los árboles era más dura, por lo cual no podían hacer sus cavidades para anidar, llevando a esta especie a la extinción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!